Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Van a subir, andamos, pero mira, bien morada, con harta producción. Ya sé que ustedes no están acostumbrados a ver así como este spot. Ay, ¿viste? Este spot. Ay, mamona. No están acostumbrados a ver este spot porque ahorita no ando en lo que dice ser mi cuarto. Estoy en el cuarto de la invitada de este video, que pues no sé por qué le estamos haciendo tanto grama, si ya lo vio usted allá en casita en el título. Mi hermana, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, ¿cómo se hace? Estoy feliz de estar en este reality show. Amigos, pues nada, el día de hoy traje aquí a mi hermana porque vamos a grabar un video. Ay, pues sí, ¿verdad? Pues estamos grabando un video. Estamos grabando un video aquí más que nada para que usted lo vea ahí en casita porque le voy a contar un poquito de la travesía que ha tenido la hermana Gerardión Bajodo y la hermana Carola Estrella. Hace ¿cuánto tiempo aproximadamente? ¿Cómo hace? Ya varios tiempos, ¿verdad? Sí. Ya, 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 ya muchos años. Mamá, ¿cómo hace cuánto tiempo fue que Carol y yo grabamos videos para YouTube? Hace unos cinco años. Imagínense ustedes, desde hace cinco... Ay, mamá, andas haciendo mucho ruido. ¿Quiénes recalco? Por fa. No, ¿le puedes dar a la puerta? Es que está aquí todos los que tenemos una gran producción, amiga. Pero nada más procura así no hacer tanto ruido, chaval, por fa. Ok, tuvimos un cambio porque le subí así como un poquito la calidad para que ahí en casa lo disfruten al máximo. Ok, entonces... Ah, espérate porque me dio con eso. Estábamos con que yo y mi hermana hace cinco años hacíamos videos para YouTube. Entonces, este video es más que nada para recordar esos talleres. Pero, espérate, más de antes hacíamos videos, no más que nada los subíamos. Ah, sí, bueno, desde siempre hicimos videos, pero hace cinco años porque nos hicimos un canal que no se va a decir. Se va a mantener así como incógnito. Entonces, voy a buscar el canal. No lo voy a decir porque este canal tiene que permanecer incógnito. Las únicas imágenes que van a aparecer de este canal... Pero, así no, voy a buscar... Sí, sí, pero reto, no digas cuál reto, porque si no son... ¡Ay, pero las conozco! Y van a buscar... ¡Ya! A ver, videos, traca, taca, taca, taca. Mira, tus caras están... ¡Ay, cómo le hago para grabar pantalla! Esperen dos segundos. ¡Ay, no, qué bruta! Pégame cero. No, 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 no. Espérate, ¿dónde era? ¿Ya estás grabando? Nueva grabación de pantalla. Grabar. Ok, tenemos aquí ya el primer video que grabamos juntos, porque el primer video de este canal... ¡Ay, no! A ver, va, adelante con la cima. A ver, aquí está, está. ¡No, hombre, bye! Hola, bienvenidos a este nuevo canal llamado... En este programa estaremos subiendo videos de recetas de comida. ¡Hasta luego! ¿Cuándo grabé recetas de comida? ¡Nunca! ¡Ay, no, no es cierto! ¡Mira los pelos, mana! ¡Ay, no, pues eso todavía los conservo! ¡Yemmy! ¡Yemmy Neutron! ¡Ay, no! ¡Peleses y bien padres! ¡Pero muchos retos! Recuerden que subimos... Pero se me ve la cara así como manchada. ¿Por qué? ¿Era la calidad de la cámara vacía mi piel? Todos los sábados y los domingos. ¡Ay, mierda! ¡Dale el like a todos nuestros! A ver, explícame por qué aquí en la pared de la abuela hay una raya negra. Parece que se le quemaron el cuarto. Todos suscríbanse. En serio, esta nota... Escuchen, escuchen, por favor. Escuchen ahí en casa el gritito de mi mamá. Los sábados y los domingos. ¡Dale el like a todos nuestros videos! ¡Suscríbanse! En serio, están... ¡Ay, no, no, no! ¡Qué horror! Mi mamá siempre ha hecho eso. Mi mamá es que no se ha dejado. Toda la vida... No. Siempre mi mamá sale haciendo cosas, moviendo sarténos, moviendo ollas, escuchan sus tacones, escuchan los gritos. Ahí se escucha como... ¡Qué largo! Ok, yo era hora de conmesh. Yo me acuerdo. Como que era algo así, como que íbamos a conmelo. No mucho. ¡Hasta luego! Y según él le puso la música porque no se escuchaba. Bueno, ese es mi video. Ahora vamos a poner un video contigo. ¡Ay, mira, mamá! Es que mucho de tecnología. Espérate, desde el inicio. ¡Ay, no, no! ¿Cómo están? Es para que se vuelva. Espérate, pongo. Esas trencitas yo las tenía desde como... ¡Desde! ¡Ah! No, porque nos habíamos ido a Acapulco. Ahí en Acapulco me hicieron eso y me quedé como un montón de tiempo con las trenzas. Sí, y ya cuando se la quitaron, terminó ella así en china. Nada más de una parte de arriba. Sí, porque estaba bien china de aquí y ya lo demás bien nació. A ver ya, acción. ¡Qué cara tan feliz! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros éramos los polinesios verdaderamente, ¿ves? Nosotros. Y ahorita... ¡Hola, chavas! ¿Cómo están? ¿Te acuerdas que yo tenía un video que decía hola, polinesios? ¿Te acuerdas? Y luego le dije, mamá... Ah, sí, pero ese nunca lo subimos, solo se quedó grabado en la cámara. Es que en la cámara... Carola agarraba la cámara cuando yo no estaba. Agarraron la cámara y ella solita se grababa y ella... ¡Hola, polinesios! ¿A poco ella...? ¿Quién eras? ¿Leslie o Karen? A ver un cuento. Era Leslie y Karen se ven. ¿Te sentías, Lesslie? Sí. Y hasta el último siempre decía, los amo. Y luego le decía a mamá, mamá, ¿cómo se apaga? ¡Ay, sí! En el video este donde ella se siente... ¡Lesslie, polinesia! Va con mi mamá, le lleva la cámara y le dice, mamá, ¿cómo se apaga? Y ella es muy chato. ¡Ay, qué joya! ¿Dónde habrá estado esta cámara? No sé. La tenemos que buscar. Sí, está ahí, pero no sé. No, se tiene que buscar y quién sabe. O sea, es que nada más, ¿no es lo que está? ¿Se ve una muchacha muy solicitada? Claro que sí. Ok, pues, vamos a ver. Pues el día de hoy vamos a hacer... Este video que se llama Ice Ice Baby. Y como ya se ha marcado, pues... ¿Hay que recrear esa escena, va? Pero, ¿cómo empiezas? Yo no digo nada. No, 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 nada más yo digo. Tú nada más haces así, me dais un poquito de maltrato, ¿sabes? Entra en paz. Siempre. ¿Qué onda, cómo están? El día de hoy tenemos un reto que es el Ice Ice Baby. Es que vean, o sea, de verdad es así. Vamos a hacer este video que se llama Ice Ice Baby. Y como ya se ha marcado... ¡Ahora ve la cara de pala! ¡Ve la cara de pala! ¡Me pegan a ti! ¡Ay, no, 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 dale! Con una invitada muy especial, que es mi hermano. Ay, estabas bien emocionada. ¿Quién da qué luz? Espero que se encuentren bien. Ah, bueno, pues ya se... ¿Ah, bueno? Ya, no, otra vez. ¿Quién da qué luz? Espero que se encuentren muy bien. Ah, bueno. No, 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 no. No, no, no. Es que no lo haces realmente. Dale. Dale. Mira, es muy triste. No sé de qué. Vamos a hacer el reto del Ice Ice Baby. Vamos a hacer el reto del Ice Ice Baby. No. 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 Escucha, escucha. Vamos a hacer el reto del Ice Ice Baby. No. No, y volteabas a verlo. Y volteabas a verlo. Estoy emocionada. Ándale. ¿Qué? ¡Ay, no! Yo estaba preguntando qué. Como si fuera payaso de fiesta. ¿Y saben cómo? Ay, no. Ah, bueno. Ay, mi risa, ¿verdad? Escucha. Ah, no, no sé. Ah, no, no sé. Es mi risa. Siempre decías, ah, bueno, qué estrés. Y tienes que agarrar un hielo y me... Este video lo grabamos en la azotea, justamente, mira. Y nosotros llevábamos producción, ¿eh? Porque nosotros subíamos la mesa, subíamos las cosas. Es bien. Un chico de calor que hacía, ¿te acuerdas? Estaba muy estresando porque estaba en sol. Ay, sí, quedamos con la cabeza toda quemadosa. Sí, y aparte sudabas mucho. ...la boca y decir Ice Ice Baby, ¿ok? ¿Quieres que empecemos? Sí, pues empecemos. Ay, estoy emocionada. Sí. Es que las caras de Carlos de la Mejola le hacen siempre así. Estoy bien chistosa, yo. Es que era la cara con la que te quedaste. Yo en verdad pensaba que eras muy famoso. O sea, o sea... No, yo también vivía la fantasía de que nuestro canal era... Y yo estaba como que muy de televisión. Me acuerdo que yo me emocionaba por las vistas. Y vean, ese video tiene 234 vistas muy buenas y 19 likes. ¡Qué padre! A ver, pues. Ice Ice Baby. 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 Estaban bien chiquitos Los hielitos estaban súper chiquitos Porque no habíamos preparado hielo Y luego aparte el sol Se estaba derrito y derrito El topper era más agua que el hielo El oscuro, era pura agua Y ahí los hielitos me lloraban Yo me tomé el agua En ese video sale Ay mira Ay no es fe Ay eran hielitos así Me alcanzó verdad Somos bien dramáticos Ay la baba Close up a la baba Ay no Ay la baba Ya ves Es que en el video pasado Estaba en que dije algo como manchado de la cara Pues era porque nos habíamos ido a Acapulco Y por lo menos estamos bien quemados Y andábamos ya Ay no que locura Ay yo bien entrada Mira la cara Ay uno a otro Y yo quería ganar ¿Y quién ganaba? Espérate Recuerda que ¿Cómo me decirían que ganaba? Recuerda que tú No sé Recuerda que tú Me diste los hielos más chiquitos Y tú te agarraste según los más grandes Y así me quedaron todos bolitas Así como los bombones chiquitos No me acuerdo Y no vamos los hielos a la mitad Y queríamos que se congelara en China Ay no hombre hasta luego Me lo voy a delante Oye asco Y la vieja Y escupe todos los hielos Y yo creo que me declaro perdedor Pero la Karol veala A ella no le gusta perder Mi hermana ganó Porque se metió más hielos a la boca Pero igual tuve mucha ventaja Lo sentí todo Me lo tomé ¿Sabes cómo? Ay ¿Qué hago? ¿Sabes cómo me escuchó? ¿Has visto ese programa Que está en el canal Lo hice de Chétalo bien Nunca ha visto ese programa Ay me estoy sintiendo viejo De una manera impresionante Nunca me había pasado Te lo juro Júramelo porque no hice nunca No Ni siquiera has visto el reloj Ni la filonita Nada de eso Ay Maralú Me va a dar un infarto Te lo juro Karol Y que salió en el once No sé si lo veíamos Chétalo bien Y antes de comprar cualquier producto Chétalo Eran unos niños Un grupo de niños Ah creo que sí Que compraban cosas Y les ponían a prueba Ajá Y si no estaban bien Les marcaban verdad A los niños Ajá Y marchaban Ay no Almeral Mara Yo dije Ay que está pasando Ok play Le voy a regresar Para apreciar bien Como Karol Se mete todo el tope Ahí Y las chicas más chiquitas Que yo tenía por dos enormes Ajá Y en la alta Así Los más chiquitas Y le den a pu'los enormes Y le den a ca Ajá 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 denle like, suscribanse, será más youtuber en ese tiempo que ahorita mira mi cara de malvadosa si, siempre te dice cara de malvadosa ay mi gretito ve, por eso yo decía, los amo nada más te pasó, los amo pero ya no tenemos más videos juntos creo que sí, el de este, este donde te pego ay es cierto, este es el más icónico juntos cinco minutos, ya empezamos con los videos largos bueno, ¿qué es ese mono? esta música no sé si tenga copyright ¿según yo no? ay, recuerdo que Gerardo buscó música de payaso no, es que yo no sabía y la mía así es que yo no sabía cómo buscar música así como graciosa entonces yo le ponía así como, música de circo sí, le ponía música de payaso música chistosa, música chistosa de payaso sin copyright, ¿eh? ok ay, no, 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 no ay, pobrecito ay, ay ay, no, no, nada más chequen bien, por favor mira, 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 pero mira pero mira, pero agarrabas, pero mira agarras fuerza Pero me pegaste feo, toda enojada, mira, mira, espérate Me lo comí, me lo comí, espérate, espérate, espérate Y todavía dice, me lo comí, me lo comí, se trajo su moco Y tampoco se dice, me lo comí Espérate, quiere decir, espérate, mira, como dice, pues tú me pegaste, toda enojada, mira, mira, mírame Mírame, mi cara Como la niñita de la del pastel Tú no pegues, no, la de tú no pegues Ay, sí, la de la del teléfono, es que... Ay, se me fue el internet Ah, este, pero no entiendo el sistema de teléfono Un perrito para moverme No, 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 pero yo soy el niño Un perrito Yo soy el niño No, es mi niño ¿Niña? Es mi niño Nunca he visto el niño, no creo niña ¿Entonces el que le pega es niño o niña? Niño, es su hermanito Aquí conversaciones que no vienen al caso, pero aquí andamos A ver, yo, yo, yo A ver, yo quiero ser A ver, yo quiero ser Un perrito para mí Ni te la sabes Tú no te la sabes Ay, me pegó, me... Ah, no, me pegó Ay, me pegó, me pegó Ay, me pegó, me pegó Ni te pegué Porque además si te pego, tú lloras Yo no lloro Porque siempre lloras Yo no lloro Mira, se me fue el internet ¿Qué? Ay, que salió mis padres No Ya ves, vamos a la sacada de moco Es que Ayunesa Estela es una combinación de esta niña de internet y de la niña que le tira el pastel a la primita Sí Miren por qué el agua es así Porque cuando se le jalan las niñas, Daniela es así Ajá, y ves si eres, mira Mira, tú me pegó Y me sacó el moco Mira Para yo disimular, dije Ay, me está saliendo sangre Ay, me está saliendo sangre Ay, me echaste, me fue la boca Cabezazo Cabezazo Ay, mi cabezazo Mira, mi cabezazo Ay, mi cabezazo Ah, te voy a hacer pura maldad Sí, me imaginaba cómo se estalla sangre Ay, qué onda con la música Me genera, no sé Ay, te acuerdas de esa pintura que se ve ahí atrás Íbamos a un curso de pintura Que da la, la, ¿cómo le llaman esto? El gobierno, pues Ponía así como, ponía aquí en donde vivimos Así como talleres y teníamos el taller de pintura Y yo pinté esto ¿Este era mi dibujo? No, este yo lo pinté El de abajo era mío Ah, el de abajo era tuyo porque lo tapamos Porque no estaba más bonito Y pensaba que habías hecho, mira Y nada más te ve así como una plasta verde Hasta luego Mira Ay, dije, espérate Ay, te estaba diciendo Vamos a hacer como que había una hormiga en mi Lucas Mota Si no me hiciste caso Mira Mira, mira Ay, tu cara Y la cara Me ignora Ay, pobrecita Tengo traumas Amiga No me gusta verte triste Hazte para allá donde no te vea Ya No seas feo Ay Ay, Gerardo siempre haces eso Bueno, déjame en paz, ¿no? Ahí era Salud, hermana Vean Sucar, sucar Ay, mira Mira, me la agarraba así Es que, te juro Yo quería ser como Leslie Porque Leslie la hacía así O sea, porque ese reto Yo te lo hice por los polinesios ¿A poco? Y Leslie, ese video En Leslie cuando tomaba eso La hacía así Pero bien tranquila Y yo bien enojada O sea, siempre has tenido complejo De ser Leslie por mi lesión Y te exagerabas Bien feo Ni picabas Y era tú lo que hacíamos en el video Su cara Amigos, pues nada Este Creo que eran los únicos videos No, no son los únicos videos Que tenemos juntos Tenemos más videos Pero O sea, los demás videos son O donde yo salgo solo O donde Karol sale sola Ajá, es que yo tengo un video sola Es que Karol también en su tiempo Tenía su propio canal Que también permanecen conmigo Pero también lo obtuvo Y yo la hacía grabar Justamente en este mismo cuarto Y hasta Una vez hice el reto de Bueno, un reto que El reto de licorio asqueroso Y yo estaba llorando Es que Karol hizo más cosas Porque yo era su productor Entonces yo le decía Hasta esto mal Hasta me compró una lona Ay, sí Fuimos a imprimir una lona Que decía suscriban Y cuando la fuimos a agarrar O sea, para que no las entregaran La señora se nos quedó viendo bien raro Así como Y esto es que Sí Y todavía no había visto Tú la invitaste Y yo Sí, bien emocionado Sí, Gerardo Yo creo que se quería burlar Porque estaba bien fea Y también en la tienda Gerardo se emocionaba bien padre Porque decían Los de la tienda Ay, qué bonito tu canal De... Y el nombre del canal Y bien padre Nada más por una persona Que se emocionó Y Gerardo No más, soy famosa Ay, ya estamos en paz ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se llama el comentaneando? Un día Pues nada amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video No se olviden regalarme Un bello Y precioso like Claro que sí Precioso Porque las mujeres youtubers Nos alimentamos A base de likes De buenos comentarios Y de gente que comparte los videos Claro que sí Amigas pues nada No Uy Amigas Y ahora sí No se olviden de dejarme Un buen like Un comentario por ahí abajo Si quieren una segunda parte Mostrándoles los videos de cabra Mostrándoles mis videos Pero no salimos así individualmente Lo podemos hacer también chavas Claro que sí Pues por ahora Sería más que nada todo Y pues nada amigos Mi nombre es Gerardo González Mi nombre es ¿A poco muy brinda? González Ay no Los nombres son igual No Déjame decir como yo quiero ¿Qué puede ser? Lo que quiere ¿A poco? Y pues nada amigos No se olviden que Gerardo Bajo les ama Y les quiere ver triunfar Claro que sí preciosas Bye Hasta luego No se olviden de ver triunfar